Un gusto saludarte Miriam, muy contento de poder estar contigo y agradecerte en el nombre de Recital.cl el permitirnos poder conversar contigo, un orgullo y un placer. Me enteré de que el álbum era uno de los álbums más vendidos en Billboard, en la categoría Pop Latin Album y luego la nominación al Grammy, creo que ha sido realmente decorado por esta producción, decorado por éxitos que se han ido marcando y me han ido dando una gratificación, un cariño, una motivación para seguir trabajando paralelamente también en lo que va a venir a futuro. Orgullo tremendo, tú sabes que hace poquito estaba en una entrevista con Pablo Aguilera y tocamos el tema porque recordamos la canción Put Your Hero My Shoulder que fue Tu Cabeza en Mi Hombro, la grabé en español con él y fue una invitación maravillosa, yo me acordaba que yo cuando era chiquita escuchaba esas canciones en mi casa, en la casa de mis abuelos y después darme cuenta que podía grabar con este tremendo artista que me había invitado a ser parte de los duetos, fue maravillosa la invitación y fue lindo el hecho de grabar con él, después me tocó encontrarme con un video que él hizo y puso solamente cuatro duetos en el video y entre esos duetos estaba yo así que imagínate la emoción que sentí, él es un tremendo artista, tremenda persona también, un grande fue realmente uno de los orgullos más grandes que he tenido en mi casa ¿Por qué nos vas a sorprender? ¿Cuál va a ser la seducción que nos vas a presentar ahí? porque siempre hay algo nuevo, en cada concierto hay algo nuevo, una propuesta diferente Sí, exactamente, bueno estoy obviamente con mi banda que está dirigida por mi director musical Roberto Trujillo nieto del tío Valentín Trujillo y siempre estamos trabajando en crear sonidos nuevos por lo tanto obviamente van a estar las canciones clásicas que la gente no perdona que uno deje de cantar pero evidentemente con diferentes arreglos, más las canciones nuevas de seducción así que va a ser tres noches maravillosas de reencuentro, de comunicación, de complicidad y de seducción Por supuesto, me da muchísimo gusto y hago extensiva la invitación a todo el público maravilloso para que vivamos juntos tres noches de romanticismo, de seducción, de música, de complicidad este jueves 27, viernes 28, sábado 29 en el Teatro Municipal de Las Condes a las 20.30 horas Quisiera en nombre de Recital.cl primero agradecerte el que nos puedas recibir y atendernos así que te deseamos el mayor éxito como siempre, feliz de saber que te va muy bien y que representas también el nombre de Chile en el extranjero por favor recibe en nombre de la producción nuestra ¡Ay! ¡Pero qué lindo! Gracias, venda me un besito ¡Qué lindo! Muchas gracias Maricito Ok, un gusto pues ¡Qué cosa más linda! ¡Me encanta! ¡Ay, los adoro! De verdad, muchas gracias y estas flores preciosas me van a dar una energía increíble para lo que viene ¡Gracias! Si pudiera amarte solo Hola, ¿qué tal amigos? Soy Miriam Hernández y quiero enviarles un saludo pero muy cariñoso a Recital.cl Un beso enorme, quiero que les vaya muy bien, que tengan un gran éxito Los quiero muchísimo y nos vemos pronto Hasta siempre Pero junto a ti lo tuve cerca Estoy conmigo Estoy conmigo ¡Gracias!